¿Cómo andan amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, bien. Esta le va a gustar a Rolo. A ver, a ver. Se viene el parque temático peronista. ¿Sabías? No. Se llama Perón Volvió. Y es una iniciativa del sindicato de los porteros. Mirá. Viva Perón, carajo. Gracias, Jorge. Dios los tenga la gloria, eh. Viva Perón, carajo. Bueno, lo presentan como una... Escuchá, Rolo, eh. Vivencia sensorial. Ah, la van a volver a tocar a Perón. Incluirá experiencias inmersivas. O sea, te vas a poder meter, parece. Juegos, cánticos, pintadas, performance, tecnología, autos de época, música y choripatio gastronómico. O sea, como hoy acá. Lo que está pasando ahora. El choripatio me encantó. El choripatio es espectacular. Es espectacular, ¿no? Bueno, empieza este 17 de noviembre en Zapiola 50. Los que quieran ir, anótense, por favor. Eso que surquiza. Y es como, claro, es como que se ve una especie de... Como se ve, es una especie de, a ver, viaje en la máquina del tiempo, ¿no? Al momento en que regresa Perón a la Argentina. El afiche, curiosamente, es Perón protegido por el famoso paraguas de Rucci, ¿se acuerdan? Bueno, y un poquito más atrás, en el afiche también, se lo ve a López Rega. Mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Un gran momento de la Argentina, ¿eh? Sí, el secretario privado y luego factotum de la AAA, el señor López Rega. Bueno, parece que las familias y los chicos van a poder disfrutar de este parque de atracciones, que celebra, curiosamente, una de las etapas más sombrías de la historia moderna. Ahora, ¿eh? Recordemos que los montoneros, héroes idolatrados ahora por el kinerismo, de orga a orga, masacraron enseguida a Rucci, al secretario general de la CGT, y le tiraron el cadáver al general Perón. ¿No? Y que Perón ordenó, recordemos, ¿no? Desde el Estado, una guerra sin cuartel contra la gloriosa JP. Ese gobierno, con la firma del Consejo Nacional Justicialista, inició los crímenes de lesa humanidad y la represión ilegal, ¿eh? Que luego ampliaría, por supuesto, y profundizaría la nefasta dictadura militar. Va a ser un parque temático muy divertido, Eduardo, como verás, ¿eh? Realmente muy, muy divertido. Pablo Aveluto, con humor negro, escribió, Para toda la familia, disparale al palco de Seiza con los montoneros, torturá con Ocinde, disparale con ametralladora al auto de Rucci, liberá a los guerrilleros presos en el menor tiempo posible, Saludá a Cámpora y a López Rega y reviví la mejor época de nuestra historia. No se olvidó de muchas otras cosas, Pablo, que no entran en un tuit, ¿no? Se olvidó, por ejemplo, del Rodrigazo. Perdón, del Rodrigazo, ¿sí? En realidad está tan desesperado el peronismo actual que solo en el pasado, y el pasado violento y turbio, logra encontrar un cierto alivio, un refugio, ¿no? Esta tarde se va a conocer el índice de inflación, calculan los expertos que estará por encima del 6.5, que es una máquina de destruir salarios peronistas y no peronistas, y generar pobreza, ¿no? Y el Banco Central perdió, Eduardo, vos lo sabés, 863 millones de dólares por mes. Es interesante lo que dijo Máximo Kirchner, que por cierto, no es precisamente un intelectual Máximo Kirchner, pero habló en un podcast, que es muy interesante, dijo que, dijo ayer, mientras nosotros estábamos hablando aquí, que el gobierno estaba en una situación de debilidad, y que podía estar a un paso de un golpe de mercado, una corrida, así dijo, ¿eh? Un golpe de mercado, una corrida. Entonces, a ver, la cosa es así, en este parque temático, Eduardo, este parque temático kirchnerista, que han convertido este bendito país, vos te compras todos los boletos para un accidente macroeconómico, haces toda la clase de desastres y esoterismos, y si volás por el aire, fue un golpe de mercado, no fuiste vos con tu infinita impericia y estupidez, ¿no? Sino los siniestros mercaderes del templo, que están al acecho junto, no sé, a la CIA, al Mossad, no sé a quiénes. O sea, así preparan el relato, por las dudas el tren choca, ¿viste? Y ojo, me puede chocar todavía con este nivel de irresponsabilidad, impotencia e improvisación. Luego Máximo dijo que el FMI era criminal con la Argentina. Esa es la palabra criminal. Un clásico del parque temático, el enemigo, además de los mercados, es el imperialismo financiero. Y nosotros encarnamos la épica emancipadora del choripatio. Pero resulta que Máximo tendría que organizar un 17 de octubre a favor del FMI. Porque la verdad, como dijimos acá alguna vez, es que su burócrata, los burócratas del FMI, tienen orden de mirar para otro lado y dejar que el cuarto gobierno argentino, kirchnerista, los engañe con presupuestos dibujados, con falsos ajustes, con mentiras y caminos de todo el tiempo. No tuvieron con el gobierno de la Rúa la misma consideración. Le soltaron la mano y estalló en 2001. El Máximo, que lo sabe esto, se hace el valeroso emancipador de la JP. Juegan al parque temático con nosotros y su principal preocupación, como dijimos ayer, y a medida que pasan las horas se verifica más, consiste en explicarle a los propios lo inexplicable. ¿Por qué fracasaron de manera tan estrepitosa? Algunos fanáticos ahí del núcleo duro están esperando un relato posible, tragable. Otros ya han perdido la esperanza. Dicen que si las elecciones, Eduardo, fueran hoy, el peronismo sacaría 27% en todo el país. Una catástrofe histórica. Histórica. Luego, ayer escuché lo que algunos periodistas militantes le decían a su audiencia. Si comparamos las obras públicas, fíjate la desesperación esta, si comparamos las obras públicas por año del kirchnerismo y de Cambiemos, llegamos a la conclusión, compañeros, de que los kirchner hicieron el triple de obra pública. Muy bien. Dato no opinión, decían. Muy bien. Y que la deuda fue mucho mayor en Cambiemos, año por año, que en el kirchnerismo. Dato no opinión. Es genial esto. Genial lo creativo que pueden ser las cifras en el parque temático. O sea, el kirchnerismo, aprovechando la soja por las nubes, se dedicó a la obra pública y produjo dos desgracias. Una mega corrupción de Estado, gravísima, que pone en tensión a todo el sistema político y a la democracia, y un déficit fiscal escalofriante. Para pagar ese déficit y no hacer un ajuste de shock, los giles que vinieron, después de la fiesta, tuvieron que tomar deuda para sustentarse en el tiempo y pagarla, con el riesgo de que las condiciones internacionales cambiaran, los vientos, y se pusieran la economía de sombrero como ocurrió, se la pusieron. Cuando uno escucha al kirchnerismo, ve que el principal empeño entonces de hoy, el principal, más que gobernar, es encontrar una explicación, una, por favor, y un alivio para sus propios votantes, que no llegan a fin de mes y están cabreros. Fuera del parque temático, escondido porque da vergüenza, emergen todos los días, y hoy también, evidencias de la chapucería y las mafias que cruzan el Estado. Vos lo estuviste hablando, el escándalo de los planes sociales, muestra, la verdad que muestra una maquinaria venal, monumental, impune, que hace lo que quiere dentro del Estado, y que ahora sale a la luz, la verdad que por una interna de gobierno, por una vendetta entre tribus, vos te metés con la matanza, yo te tengo un carpetazo con un millón de truchadas que hiciste entregando planes a quienes no correspondía. Pero la sospecha de todos nosotros, la sospecha de la sociedad, es que sin esa interna de gobierno, bueno, la verdad es que se conocerían otros desaguisados tremendos, gigantescos, inadmisibles, que hay muchos, muchos más, Eduardo, de estos desaguisados, escondidos. Y por eso es que un gobierno republicano, que quiera ser un país normal, que llegue al poder, no sólo va a tener que tener un plan político consistente, que hasta ahora yo no lo veo, ni un programa estabilizador, que habrá que ver, también va a tener que estar dispuesto a desarmar las mafias. Está tomado el Estado argentino por las mafias. Se abre un cajón y hay una corruptela, se abre la puerta de un despacho y hay montada una asociación ilícita. O sea, si no las denuncias a la justicia, sos cómplice. Si las denuncias, es lawfare y te critica hasta el Papa en el Vaticano. Dicen, bueno, son las delicias del parque temático peronista. Los eternos días felices que prometieron y no cumplieron. Y que ahora buscan en la retórica y en el pasado, mientras millones de argentinos pauperizados mastican bronca y unos cuantos oligarcas pobristas de Estado se divierten, viajan, comen caviar y le rezan a Messi. Un abrazo muy grande, amigos.